Hola, mi nombre es Nicole Aguirre y tengo 7 años y hoy vamos a preparar un plato saludable. Es una ovejita con frutas y aquí tenemos los ingredientes. Son uvas, son una pera, son mandarinas, son banano y son pasas. Y con la ayuda de mi mami ya las cortamos y ya las lavamos y también mis manos están limpias porque ya también me las lavé. Y ahora voy a preparar la ovejita. Primero cojo un banano, lo pongo en el centro, después cojo otro bananito. Va a ser como una rosa. Así vamos por una por una, que no se arruine porque una ovejita también puede ser una mascota y las ovejitas nos dan lana para que nos hagamos bucitos. Ok, ya tenemos aquí nuestra flor, la piel de la ovejita. Ahora vamos a coger una uva y esta va a ser el ojito. Y otra que va a ser la nariz. Y otra que vamos a hacer así, que no se arruine. Lo vamos a hacer un poquito más acá para que alcance la nariz. Y ahora van los piecitos. Ok, con esta uva vamos a colocar los piecitos así, no tan juntos. Y después vamos a colocar sus orejitas que son aquí, aquí. Vamos a abrir, no tanto. Con los pasos vamos a hacer esto, las orejitas. Y con esta pasita vamos a hacer la colita, que es por aquí. Y ahora va el caminito. El caminito es con mandarinas. Sabían que las frutas son muy saludables para ustedes. Por eso su mamá, sus mamás se las traen para ustedes. Aquí vamos haciendo el caminito, ya lo hicimos. Ahora los ojitos, que estos ya son los ojitos, perdón. Esto, los ojitos son de peras. Y vamos por cuidado, que no se derrumbe. Y ahora, por último, va el sol. El sol es de pera. Delicioso. Y es muy delicioso. Y también díganme en los comentarios cuál fruta es su favorita. La mía es la pera. Y por eso aquí lo estamos haciendo el sol con peras. Y aquí está nuestra ovejita lista, con uvas, con mandarinas, con todo. Y muy delicioso. Y repito, mi nombre es Nicole Aguirre. Y denle like para que le haga más animalitos con frutas. ¡Chao! ¡Gracias!